Cuando faltaba más de un año para que se supiera quiénes iban a ser los candidatos presidenciales en México, pues tanto de los partidos políticos como de los llamados independientes, se escuchaban nombres como Miguel Ángel Osorio Chong, como André Manuel López Obrador, Luis Videgaray, Margarita Zavala, Anaya y el Bronco Rodríguez, entre otros. Nadie imaginaba que el presidente estuviera preparando a un personaje que no era ni agua ni pescado, o como dice el tema musical de Alberto Cortés, ni soy de aquí, ni soy de allá. Me refiero al doctor José Antonio Midcuribreña. La jugada presidencial, siempre absolutista y unipersonal, nos manda el mensaje de que el PRI está desgastado y pasando por su peor momento, inclusive más difícil que cuando llegó a la alternativa de Fox. La medida de escoger a Mid, así lo hace suponer, sobre todo cuando toma la decisión de traer a un verdadero trabuco experimentado de PRIistas a brindar apoyo al candidato. Como diciendo, si pierdo, no solo fue culpa mía, sino de los santones del PRI. Eso sí, coordinando la campaña presidencial, dos personajes del Estado de México, con el fierro del grupo Atrocomulco, Aurelio Nuño y Herubiel Ávila. El resultado puede ser la resucitación de este grupo, o la última lápida al grupo Atrocomulco. Es cuanto. Soy Jorge Luis Coenquintero y nos escuchamos en la siguiente Catilinaria.